Leonardo Katz, fui productor ejecutivo de la VIV en el año 1993, el 20 edición de la VIV. Un año antes, estando en el ejecutivo, en ese entonces te invitaban a que fueras. Un año antes me tocó ir y pues desde ahí me gustó, después ya me enamoré, pero al principio me gustó. En mi trabajo voluntario en el deportivo que tengo más de 30 años, una de las cosas importantes fue el festival. Y me tocó la suerte de que Memo Treisman fuera el director de actividades y entonces trabajamos muy juntos. Y pues mi relación con él viene desde entonces y creo que somos muy buenos amigos. Y me introdujo en el festival. Trabajar con él además fue muy, muy padre. Como productor y después como papá, con mis hijas, pero... Todos los preparativos y verlo ya, debemos verse o reflejarse ya en las noches del festival. Como que vas planeando un año antes casi y verlo reflejado en las 3, 4 noches del festival es lo que más recuerdo. Muchas felicidades. Cumplir 50 no es fácil. Creo que en otros... En otros países en Latinoamérica los festivales existen, pero no han tenido la energía ni la vitalidad que tiene el festival a vivir. Nunca te comentó que es más. Gracias.